Hola meninas de cuarto, hoy quiero enseñarles algo muy especial en informática, ¿listo? Vamos a ir a inicio y vamos a abrir una presentación de PowerPoint. Esto es PowerPoint, ¿listo? Ok, entonces vamos a hacer una presentación en PowerPoint buscando imágenes de internet. ¿Listo? Entonces, van a pensar ustedes algo con lo cual quieran hacer la presentación. Por ejemplo, vamos a hacer algo que sé que nos gusta mucho. Vamos a hacer, por ejemplo, algo que sea animales domésticos. ¿Listo? Entonces, voy a volver a darle acá. Aquí nos da para agregar título, entonces le doy clic y empiezo a escribir. Animales domésticos. Listo, entonces ya escribí. Aquí en la parte de abajo, yo lo puedo hacer más grande corriéndolo así, usando el mouse. Doy clic, pongo, miren, pongo una flechita sobre el cuadrito, doy clic, lo mantengo presionado, clic izquierdo y lo bajo para hacer más grande. Voy a empezar a guardar para que no se me vaya a cerrar y no me vaya a perder la información. Entonces, espérenme, corro un poquitico para que puedan ver cómo vamos a guardar. Listo, entonces voy aquí en archivo. ¿Se alcanza a ver? Sí, muy bien, listo, se alcanza a ver. Voy a archivo y le voy a dar guardar como. Y le voy a dejar ese nombre de animales domésticos. Y lo doy guardar. Listo. Ahora voy a minimizar. ¿Se minimiza con esta? ¿Sí sale o no sale? Creo que no sale. Espérenme. Ya les muestro. Listo. ¿Les sale acá la minimizada? Sí, lo sale. Aquí en esta rayita le doy aquí para que baje. Ahora voy a abrir una página en Google Chrome. ¿Listo? Ya abrigo Google Chrome. Y voy a buscar acá animales domésticos. ¿Listo? Voy a darle aquí en imágenes. Porque necesito son imágenes. ¡Oh! Entonces pueden usar de este tipo de imágenes. De las reales. O pueden usar imágenes animadas. Como estas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a ver. Yo voy a usar estos de aquí. Entonces. Entonces, selecciono el archivo. Ahora llevo la mano sobre el archivo grande. Le doy clic derecho. Y le doy guardar imagen como. Le doy clic izquierdo. Y aquí, donde me sale esto, le voy a poner nombre para que no se me pierda. Imagen de animales. Le cambio el nombre. Me va a quedar guardado. Voy a escoger un lugar para guardar que sea el escritorio, por ejemplo. Y le doy guardar. Listo. Ahora. Voy aquí abajo. Esperen que no se ve. Listo. Voy aquí abajo. Voy a volver a abrir el PowerPoint. Y le voy a dar en la siguiente opción. Miren. Voy a ir aquí donde dice insertar. Le doy a insertar. Y le doy imagen. Le doy imagen. Y aquí tengo que buscar escritorio. Porque ahí fue donde yo la guardé. Escritorio. Y en escritorio. Aquí le pico y empiezo a buscar dónde está la imagen que yo guardé de los perros y eso. Imagen de animales. Aquí está. La selecciono y le doy insertar. ¡Tarán! Me salió muy grande. ¿Cómo la hago chiquita? Voy a uno de los puntos de los círculos o los cuadrados. Le doy clic y la empiezo a bajar hacia acá. La arrastro, la arrastro. Con el clic oprimido. Y me bajo. Ahora la cojo en el centro. El clic oprimido. Y la subo. No puede ser. Ya les sigo mostrando. Entonces, la selecciono y la subo. ¿Listo? El cuadro de abajo. Lo voy entonces a subir. Para cubrirlo. Para cubrir el cuadro que me sale abajo. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo corro esto? Oprimen en el cuadro. Mantienen oprimido el clic del mouse. Y lo arrastran. ¿Listo? Al lado que quieren. Ok. Entonces, para que no se me vaya a perder esto que ya hice. En el caso de que se me reinicie o algo. Le voy a dar aquí donde está este cuadrito. ¿Sí le sale? Eso ahí. Para que me guarde. Listo. Ya. Ahora. Ustedes quieren ponerle una letra diferente a esta diapositiva. Entonces, vamos a seleccionar. Todo esto se hace con el mouse. Le pico acá. Lo arrastro con el mouse oprimido. Lo suelto cuando ya lo vea que se cura yo todo. Ahora me voy acá donde está el tipo de letra. Y voy a escoger un tipo de letra que me guste. Me gusta ese. Lo quiero en negrita. Le oprimo negrita. Pero lo quiero de otro color. Lo quiero de un color... A ver. De ese color celeste. Y lo quiero más grande. Entonces, te lo veo acá donde están los números. Más grande. Y le doy guardar. Siempre debemos ir a guardar. Aquí. Siempre. ¿Listo? Ahora, resulta que yo quiero que mi diapositiva tenga un fondo de color. Entonces, ¿qué hago? Vamos a darle... Vamos a poner el mouse sobre cualquier parte. Y le vamos a dar clic derecho. Y vamos a poner aquí formato del fondo. Clic izquierdo. Ahora yo quiero un relleno, por ejemplo, degradado. Miren. Miren cómo quedó. Uy. ¿Se ven? Chévere. Busquemos otro. Clic derecho. Formato del fondo. Ahora, por ejemplo, aquí hay un formato con imagen o textura. Miren. Ahí están. Y aquí puedo escoger otras texturas. Vean. Por ejemplo, este de gotas. Esto es chévere. Miren. ¿Se ven? Entonces, recuerden. Para cambiar el fondo. Ponen el cursor, la flecha, sobre cualquier parte de la hoja. Clic derecho. Formato del fondo. Clic izquierdo. Y empiezan a escoger. Pueden hacerlo sólido, degradado, relleno con imagen o textura, relleno de trama. Miren. Ay, estos son chéveres. Voy a poner este. Uy. ¿Se ven? Qué súper chévere. Qué súper chévere. Ay, esto es genial. Lo que quiero es que hoy podamos trabajar con esto, mientras también utilizamos el... El... Y le damos a aplicar a todo. ¿Listo? Y guardar. ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Por ejemplo, por ejemplo, los más tiernos, por ejemplo. Y le doy guardar. Ahora, me voy a Google otra vez. Esperen, les muestro. Me voy a Google aquí. Y ahora voy a buscar animales domésticos tiernos. A ver qué me sale. Enter. ¡Oh! ¡Qué cosa, moñita! Entonces, yo escojo cuáles para mí son los más tiernos. Entonces, ustedes escogen. ¡Oh! Miren esto. Miren esta cosa, moñita. ¡Oh! ¡Qué cosa, moñita! ¡Ay! Miren esto. ¡Qué cosa! Entonces, resulta que quiero poner varios. Por ejemplo, yo quiero este conejo. Entonces, lo selecciono. Pongo el cursor sobre cualquier parte de la imagen. Le doy clic derecho. Guardar imagen como. En escritorio voy a poner aquí conejito. Conejito. Y le doy guardar. Pero quiero poner tres animales tiernos. Entonces, voy a escoger otro. ¡Oh! Bueno, busquemos. ¡Oh! ¡Qué cosa! Miren, tiene moñitas. Se parece a mi perro. Listo. Entonces, ya saben. Clic derecho ahora. Guardar imagen como. Clic izquierdo. En escritorio es donde yo estoy guardando. Ustedes pueden guardar en la carpeta que quieran. Pero no se les vaya a olvidar. Y voy a poner perrita. Es una perrita. Guardar. Y quiero un tercer animal tiernito. Vamos a ver qué me sale. Todos son tan lindos, ¿verdad? Son tan hermosos. No sé. ¿Ya guardé un perro? Sí, ya guardé un perro. Eh, a ver. Es como es uno de los de arriba. ¡Oh! Miren este coso malito. Entonces, ¿qué sigue? Repasen conmigo.